Hasta acá el Café Picante 380, yo acá con mi torre de libros de la oferta para que ustedes compren, para que nos podamos financiar. Seguimos en la desmonetización y su ayuda es fundamental. Por 100 mil pesos de Agustín Morales Rivera, mi hermano, mi hermano mayor. La novela El Regreso de Artemisa, aventuras, crónica histórica, erotismo, mucho desoterismo. En un libro que ha sido muy bien comentado en España, donde fue lanzado inicialmente. 100 mil pesos. Tenemos este, que es nuevo. Rastros de mis pasos, de Ciudad y Transporte, de Gonzalo Medina. Una serie de artículos y crónicas sobre la movilidad en Bogotá. Un temazo. 70. Esta le están pidiendo mucho. De Roberto Rubiano Vargas. Bansai, una novela contemporánea sobre la corrupción por los caminos de Colombia. Un thriller, una novela negra de aventuras y policíaca absolutamente encarretadora. Se las recomiendo. 100 mil pesos. Igualmente, de otro gran amigo, Marco Roda, La Última Máscara. Un libro de fotografías y al mismo tiempo una novela de Marcos, que es Las Dos Cosas, escritor y pintor. Diccionario Anarquista de Emergencia, 150 el de Marcos. Diccionario Anarquista de Emergencia, de Juan Manuel Roca y Juan Darío Álvarez, para Los Libertarios. 100 mil pesos. Los cuatro libros de Manuel Guillermo Rodríguez, el historiador. Una revolución no se repite. España en el treinta y tantos. Vargas Vila, el escritor intempestivo y poeta maravilloso. Ferrer y Guardia, una pedagogía revolucionaria. Para los niños, para los jóvenes. Sandino, el general libertario. El origen de la revolución sandinista. 100 mil pesos los cuatro libros de Manuel. De Álvaro Cepeda, Samudio. En el margen de la ruta. Crónicas y reportajes de juventud del gran escritor barranquillero. De Paco Gómez Nadal, 100 mil ese. La guerra no es un relámpago. La terrible historia de Bojayá, periodista español. 100 mil pesos. Arde Raúl, la biografía de Heriberto Fiorillo. El gran poeta, quizás el mejor contemporáneo. Raúl Gómez Jatín, fallecido hace rato. 100 mil. Y me regresé de la locura. Una antología de poesía universal sobre la demencia planteada por Celedón y Orjuela. 70 mil pesos. De nuestro amigo Tonimense, Julio César Carrión. Tramas y urdimbres pedagógicas. 70. La impronta del diablo en la mitología del progreso. El mismo precio. De Norberto Morín, a la época de la revolución del 20 de julio y posteriores. En Zaragoza, Antioquia. 70 mil. El Beatle, John Lennon, sus pensamientos y sus escritos. 70 mil. Crypto Punks, de Julian Assange. El Mundo Según el inventador Simón Bolívar. 70 también. Y les tenemos dos discos. Quinteto con voz. Del Quinteto Leopoldo Federico. De mi amiguísimo y querido bandoneonista. Que ofrece este CD por 70 mil pesos. Y también del Quinteto Leopoldo Federico. Para qué más. De Giovanni Parra, director del Quinteto 70. Ahí les dejo la propuesta para que se encarreten con nuestras ofertas. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.